1, 2, 1, 2, 3, 4 Y de ese planeta del amor La ronda De las estrellas Te quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres tan tierno y te gustas Eres rico y me gustas Eres todo para mí Te quisiera decirte que quiero Y quiero decirlo cantando Eres tan tierno y te gustas Eres rico y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres tan tierno y te gustas Eres único y me gustas Eres todo para mí Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres, todo para mí Eres, como el horizonte Eres, como la nostalgia Eres, dime la tuya Eres, todo para mí Y vuelve la sabrosura de la mía Eres, tu talla perfecta Eres, tu primer de mis sueños Eres, tu mundo pequeño Eres, todo para mí Muchísimas gracias No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo